bienvenidos a un nuevo vídeo en este trataremos sobre cómo la tecnología web 3.0 sigue en crecimiento a pesar de un 2022 muy complicado para el sector de las criptomonedas lo haremos tratando las aplicaciones descentralizadas más importantes en este 2023 ya que hemos visto muchos proyectos por ejemplo muchos play to earn que han fracasado en el pasado ahora bien porque todos estos juegos en la blockchain han fallado estos se centraron demasiado los tokenomics y el lucro en lugar de la experiencia del juego en sí pero las aplicaciones descentralizadas pueden recuperar el valor de las blockchains al ofrecer interoperabilidad entre el mundo real y el mundo virtual además las aplicaciones descentralizadas pueden aprovechar tecnologías existentes como las aplicaciones vintage y asociarse con aplicaciones tradicionales ya que no nos olvidemos que los principales play to earn llegaron a la cima y a ser conocidos gracias al hype para después de estar aquí arriba ir a cero en pocos meses y la razón por la que estoy haciendo este vídeo es porque considero que las aplicaciones descentralizadas que estén bien posicionadas en este 2023 podrán aprovechar todas las ventajas que en los próximos años van a venir además de que este año 2023 se espera de que sea un año de avances para esta tecnología y es por eso que te traigo este recopilatorio y para empezar vamos a comenzar con pancake swap el exchange descentralizado que está concluido sobre la vainas smart chain y que permite a los usuarios intercambiar entre dos tokens bid 20 pancake swap utiliza smart contract para ejecutar todas las operaciones además de que ganó gran popularidad por la liquidez de los activos cotizados la plataforma también ofrece funciones como y el farming side pubs loterías predicciones de mercado y nfts cake es el token de utilidad nativo de pancake swap el caso de uso de cake incluye apuestas y el farming participación en las loterías y votación de gobernanza para ejecutar el intercambio de fichas el usuario debe conectar la plataforma pancake swap con carteras web como meta más trust wallet o wallet con él el monedero conectado almacena los tokens intercambiados los usuarios de pancake swap pueden ejecutar la operación sin esperar a que la orden coincida otra de las principales ventajas de utilizar pancake swap son sus bajas comisiones por transacción si en primer lugar hemos hablado de pancake swap en segundo lugar tenemos que hablar de uniswap en este caso uniswap volumen 2 que es la segunda iteración del protocolo descentralizado de uniswap de esta nueva actualización los usuarios ya no necesitan añadir ethereum como uno de los cripto activos uniswap permite a los usuarios intercambiar directamente dos tokens rc20 para reducir el número total de transacciones además la reducción del número de transacciones ayuda a los usuarios a reducir las comisiones de gas cobradas la principal ventaja que ayudó a uniswap a conseguir una gran base de usuarios fue la simplicidad en la ejecución de las operaciones aparte de eso la omisión del libro de órdenes y de otras complejas plantillas de negociación tradicionales ayudó a traer más usuarios a la plataforma otra característica importante de uniswap es el flash swap esta característica permite al usuario retirar cualquier número de tokens rc20 de uniswap esto sin pagar un coste inicial y tras la ejecución completa de la transacción el usuario puede pagar aparte de las características mencionadas anteriormente uniswap proporciona feeds de precios on-chain que son difíciles de manipular y altamente descentralizados además se utiliza el lenguaje solidity para describir el smart contract esta característica impulsa la mejora técnica de la plataforma en tercer lugar vamos a hablar de la plataforma lanzada en septiembre de 2021 gmx la cual es una plataforma de negociación de contratos perpetuos para las principales criptomonedas a diferencia de las bolsas descentralizadas en gmx se negocian contratos perpetuos en realidad no se compra ni se vende ningún token en su lugar se deposita una garantía y se pueden tomar posiciones a largo y corto plazo en el momento de la liquidación el beneficio se paga en usgc y si has oído bien y es que esta stablecoin en el momento que estoy grabando el vídeo ha perdido la paridad con el dólar y se sitúa alrededor de los 0,9 dólares por lo cual está teniendo graves problemas o también en otro toque del par para posiciones largas gmx ofrece un apalancamiento de hasta 50 veces junto con las operaciones sin impacto en el precio las órdenes limitadas y las bajas comisiones intercambio gmx se convirtió en un imán para los leyes especialmente para aquellos que intentan optar a un posible edil de arbitrio los precios de mercado se basan en los oráculos eche y que agrega fish a los precios de las principales bolsas esto hace que las posiciones estén a salvo de liquidaciones debidas a ticks aleatorios en un único creador de mercado automatizado en consecuencia gmx se convirtió en la principal aplicación descentralizada en arbitrio y en la bolsa perpetua líder en defi el volumen total de operaciones superó los 80 mil millones de dólares en diciembre de 2022 en cuarto lugar vamos a hablar de compound una aplicación descentralizada que permite a los usuarios pedir prestado y ganar intereses en determinadas y ganar intereses en determinados criptoactivos compound se basa en la red de ethereum y los usuarios pueden depositar criptoactivos para generar intereses la plataforma permite depositar hasta 14 cripto divisas en las que podemos encontrar usdc ether day por nombrar alguna de las principales para acceder a las funciones que ofrece compound el usuario debe conectar la plataforma con su monedero eso sí el usuario debe conectar uno que sea compatible con la plataforma como metamask ledger wallet connect o coinbase wallet la plataforma utiliza un sistema automatizado para emparejar a un prestamista y a un prestario tras encontrar a los usuarios coincidentes la plataforma intercambia fondos del fondo de liquidez además el fondo de liquidez actúa como medio para recaudar el tipo de interés del prestario y recompensar al prestamista comp es el token de gobernanza y la criptomoneda nativa de la plataforma el token permite a los usuarios emitir votos que determinan el desarrollo futuro de la aplicación además los holders del token tiene acceso al funcionamiento interno la tesorería y el protocolo de la plataforma del ecosistema de compound en quinto lugar vamos a tener al mayor marketplace de nfts open si el cual está viendo tambalear su reinado en los últimos meses y es que open si es un mercado nft descentralizado para el comercio la compra y la venta de bienes digitales open si es uno de los mayores mercados en este el usuario puede abrir una cuenta gratuita en la plataforma para comerciar con diversos nfts además la propia plataforma permite lanzar tu colección nfts anteriormente los creadores tenían el privilegio de fijar las tarifas de sus creaciones digitales el usuario de open si debe conectar su monedero para comercializar con los nfts que se encuentren listados la tendencia creada en torno a los nfts tras el brote pandémico atrajo a un montón de usuarios a esta plataforma asimismo el mercado de los nfts está clasificado en distintas categorías según el tipo de nfts que estés buscando las principales categorías son arte coleccionables nombres de dominio como los ethereum música fotografía deportes mundo virtual e incluso diferentes utilidades por ejemplo para vender un nft el usuario debe crear una colección y añadir los nfts junto a su png vídeo o imagen en 3d y ponerlo a la venta en el marketplace después de estar hablando de open si y tras el lanzamiento que ha tenido coinbase de un nft gratuito a través de la aplicación de zora espera que no conoces la nueva capa 2 de coinbase bueno pues te dejo por ahí arriba un vídeo donde lo explico a la perfección siguiendo con el nft que lanzó coinbase fue a través de la aplicación descentralizada de zora la cual hace posible que la gente construya sus propios mercados en torno a su trabajo para ello zora utiliza un modelo para que los creadores piensen en cómo vender su trabajo que se alinee mejor con el espíritu web 3 es importante señalar que la forma en que zora ha construido su protocolo de marketplace de nfts explota las mejores cualidades la tecnología blogs y estas son explicadas a la perfección en el white paper de la aplicación y es que afirma que la aplicación nunca se cae es componible inmutable universalmente accesible y resistente a la censura el término componible hace referencia al hecho de que los usuarios el protocolo pueden seleccionar y organizar los diferentes componentes que zora proporciona para que se adapte mejor a sus necesidades inmutable se refiere a que la calidad de la información puesta en la cadena de bloques nunca puede ser cambiada por último quiero traer el proyecto que busca crear un grafo social descentralizado y este es lens protocolo este también será no custodiado con el que se busca implementar una serie de mecanismos únicos de integración social on-chain que sean análogos a las integraciones de los medios sociales que podemos ver en la web 2 pero ampliado significativamente con una funcionalidad única que permite a las comunidades formarse y a los participantes ser dueños de su propio grafo social básicamente lens protocolo busca llevar la riqueza de las integraciones sociales de la web 2 a la web 3 facilitando la creación de protocolos descentralizados pensados para la generación de redes sociales realmente descentralizadas todo esto sin abandonar la flexibilidad y riqueza interactiva a la que estamos acostumbrados sino todo lo contrario consiguiendo ampliarla y hacer que ésta misma respete nuestra privacidad bueno hasta aquí el recopilatorio de las mayores aplicaciones descentralizadas que tenemos actualmente si te ha gustado me serviría de gran ayuda que le dieses un like y que te suscribiese ya que esto es totalmente gratuito y me ayuda un montón a seguir llegando a muchísimas más personas y de esta manera seguir creciendo por cierto te dejo por ahí arriba una lista de reproducción con diferentes entrevistas que creo que si estás en el sector web 3 te van a interesar muchísimo y ya no soy más pesado y nos vemos en el siguiente vídeo donde trataremos mucho más sobre aplicaciones descentralizadas en la web 3